Hoy salimos a andar en bici por el Sarre y por Vizcaya. Buscamos el origen del diseño gráfico y el diseño industrial. De paso, vamos a ver qué tienen en común estas dos regiones. Sapuken es la capital del estado del Sarre. Es una ciudad pequeña, como Donostia, pero estuvo a punto de convertirse en la capital de Europa. Voy a por la bici. Hoy haré un paseo virtual, pero con ayuda local. Hola, yo soy Ana. Hola, soy Florian. Y hoy estamos de colaboradores con DPB. Nos damos un paseo con la bici a orillas del Sarre. La industria todavía existe hoy en día. Esta era una zona rica y fronteriza. Unas veces pertenecía a Francia, otras a Alemania. En el siglo XX tuvieron dos referéndums para decidir si se quedaban en Francia o en Alemania. El Sarre es uno de esos sitios que ha tenido la suerte y la desgracia de tener muchos recursos naturales. Como aquí, en el País Vasco, se trabaja el hierro y el carbón desde la época de los romanos. Y nos vamos acercando a nuestro objetivo de hoy. La Wurkengler-Hütter es la única ferrería del mundo completamente conservada desde los inicios de la industrialización. Ahora es un museo enorme, impresionante, que nos cuenta cómo era la vida cuando llegó la industrialización y durante las dos guerras mundiales. Y ahora, una pausa bien merecida. Buscando similitudes con Sapkuchen y buscando el origen del diseño, hoy estoy con mi bici en la vía verde de los montes de hierro. No sé en otras partes cómo es, pero aquí las vías verdes son casi siempre vías que iban a la mina a por hierro. El País Vasco siempre ha tenido mucha industria. Aquí, en la margen izquierda de Bilbao, ha habido altos hornos, siderurgia, astilleros... Y a lo largo de los siglos también las fronteras han ido cambiando. Ya tenemos un par de cosas en común. Se podrían hacer mil conexiones a lo largo de este siglo XX. Muchos industriales alemanes huyeron de las dos guerras mundiales y se instalaron aquí. De aquí cerca es la pasionaria, de familia minera. Junto con su marido están en los orígenes del comunismo y el socialismo del país. Aquí eran ellos los que luchaban por la democracia. Y vamos ya con la parte artística, o casi. Las vanguardias surgen a principios del siglo XX y se van extendiendo y desarrollando por Europa. En el vídeo del Náutico vimos cómo toda esta revolución llega a Donostia. Y cómo pasan por aquí Le Corbusier, Bropius... El diseño gráfico es una herramienta, no es arte. Pero recoge el arte de la época y lo aplica de una manera práctica para transmitir un mensaje. El diseño industrial y gráfico son nietos de la revolución industrial, hijos de Gropius y su escuela, la Bauhaus. ¿Qué diseñamos en esta época? Industria y guerra. El estilo de los carteles políticos o industriales es muy parecido. A finales del XIX estamos todavía en otra onda, más cerca del París de Lautrec. Incluso cuando aparecen nuevos inventos, como el avión, como mucho nos acercamos al impresionismo. Después de la Primera Guerra Mundial, nos dedicamos al entretenimiento o la industria. Tenemos exposiciones que hacen ver hacia dónde va el diseño gráfico. En una sociedad que no sabe la que se le viene encima. Hay una buena colección de carteles que nos hablan de la industria, incluso de protección de riesgos laborales. Los carteles industriales dan esa sensación de agresivo, funcional, urgente, que luego se llevará al extremo en los carteles bélicos. Hay muchos carteles bélicos que hablan de los oficios en el frente o en retaguardia. Había que mantener el país en marcha. Y luego ya están los carteles puramente bélicos. ¿Qué tenemos? Realismo. No es momento para hacer experimentos vanguardistas. Pero sí es típico un acercamiento al futurismo. Trazos definidos, geométricos. Repeticiones que dan sensación de fuerza y velocidad. Siempre mucho texto para explicar el mensaje, sea cual sea. También es muy típico de la época la tricomía. Es la técnica de usar los colores en la imprenta. Da la sensación de que incluso en tiempos tan complicados, en los que parte de la sociedad lucha con la otra, incluso entonces el arte sobrevuela todo y sigue su propio camino. ¿A dónde iremos a parar?